La primera es ¿por qué escogiste el teclado, este instrumento? Y la segunda es ¿cuál es la música que más te gusta escuchar y tocar? Bueno, desde niño vengo escuchando el piano, mi papá es pianista y bueno, hemos estado muy cerca de los teclados desde niño, ¿no? ¿Te llamó la atención el sonido, la manera que se toca? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Sí, la manera de tocar, sí. Y entonces, bueno, pues, lo que más me gusta a mí es la música afrontillana. A ver, échate un pedacito de algo afrontillano para que tengamos una idea. A ver, esto así, sí, sí. ¡Guau! ¡Excelente, Luis! ¡Perfecto! Pues ahora yo les voy a preguntar acá a Lalo y a Viole, ¿por qué escogieron estos instrumentos, el bajo y la voz? ¿En tu caso, Lalo? Bueno, yo escogí el bajo por las frecuencias graves, a mí me gusta el bajo y los gordones. Hasta las así, todas las frecuencias graves. A ver, échale. ¡Excelente, Lalo! Y tú, Viole, ya, tienes que competir, échate un grito, un falsete. ¿Por qué escogiste la voz? A mí me encanta la voz, me encanta cantar, es una manera que yo he encontrado de expresar lo que siento. Cuando me siento contenta, canto y también cuando me siento triste, también canto. En mi casa todo mundo cantaba y yo me sentía muy contenta en compartir con todos ellos el canto, la música. Y bueno, pues, a mí me gusta mucho hacer esto. Oye, ¿y para quienes les sucede que de pronto dicen, como que quiero cantar, pero la verdad me va a dar como un poco de penita, que suene feo, como que no me sale la voz, ¿qué? ¿Qué tiene que hacer? Al principio da pena, pero es un juego, así que no tengan miedo, canten, porque si no lo hacen se van a sentir así como un poco raros. Y cuando experimenten el cantar, se van a sentir muy contentos. No importa lo que pase, hay que jugar y hay que hacerlo. Claro, es por ejemplo cuando ustedes invitan a sus amigos a salir a jugar, a andar en bicicleta al parque, lo mismo hacen ustedes, se juntan para jugar, para tocar, para hacer que todos los instrumentos vibran y que nos produzcan esas sensaciones, que además las transmitan, ¿no? Así es. Eso es algo ciertísimo, la música se puede compartir con amigos, en Bandula se siente justamente eso. Así que ahorita vamos a escuchar un poquito más de la música que tiene Bandula. No se vayan, vamos a ver esto a continuación.